Ven conmigo mi vida Que no te haré sufrir Tú serás la alegría De mis nuevos anhelos Nada habrá en este mundo Que no salga a mentir Y si llega ese día Y en que seas mi consuelo Por la cruz yo te juro Que no te haré sufrir Si no cumplo lo dicho Con mis manos haría El terrible verdugo Para vengar a tu amor Y si llega ese día En que seas mi consuelo Por la cruz yo te juro Que no te haré sufrir Si no cumplo lo dicho Con mis manos haría El terrible verdugo Para vengar a tu amor Pero no a veces Si te miro yo Pero no a veces Si te adoro yo Lo que te hao Por la cruz yo te jono Y si te adoro yo Lo que no te haré sufrir Si te adoro yo Gracias por ver el video.